Los mejores remedios naturales para la escarlatina. La guía completa y más completa sobre el tratamiento, y control de todo tipo de fiebre escarlata de forma natural con remedios caseros. Los remedios caseros simples que curan completamente la fiebre escarlata en cuestión de días. Aprenda lo que debes saber cuando los bebés sufren de escarlatina. Descubra cómo evitar que se propague la fiebre escarlata. Aprenda cuando se requiere atención médica de emergencia. Conozca todas las complicaciones que surgen de la escarlatina. La forma correcta de cuidar a un niño afectado por la escarlatina. Conozca los graves riesgos de la escarlatina durante el embarazo. Conozca los tratamientos naturales relajantes para el alivio de la erupción cutánea con escarlatina. Deshágase de las cicatrices y las erupciones aparecen debido a la escarlatina con remedios caseros muy potentes. La mejor parte del libro electrónico es su sección Remedios Naturales. Un uso adecuado y continuo de los remedios naturales descritos en el libro electrónico ayudará en gran medida a curar. Y prevenir la reaparición de la escarlatina. Y eliminar por completo todas las complicaciones de salud que puedan ocurrir debido a la afección. La mayoría de los remedios naturales sugeridos están fácilmente disponibles. Y son baratos y puede encontrar muchos de ellos en su cocina. Una vez que haya revisado el libro electrónico. Tendrá una comprensión completa de la escarlatina. Cur la fiebre escarlata naturalmente. Deje que su hijo evite tomar muchos antibióticos innecesariamente. Visite http2.escarlatina.curenou.info para obtener el libro electrónico sobre cómo curar la fiebre escarlatina de forma natural con remedios caseros. Haga clic en el enlace http2.escarlatina.curenou.info en la descripción debajo de este video para obtener el libro electrónico. El libro electrónico.